Ahora mi vida en el lado de ti yo me cito Un besito de amor de tus labios de bien cariñito Finalmente me has dado ese beso que tanto anhelaba Finalmente me has dado tu amor frente amada Cuando llegaste a mi vida dulce cariñito Despertaste el amor que ahora siento por ti amorcito Finalmente me has dado ese beso que tanto anhelaba Finalmente me has dado tu amor frente amada Con ese besito cambiaste toda mi vida Con ese besito lloraste a mi alma herida Finalmente me has dado tu amor frente amada Con ese besito cambiaste toda mi vida Con ese besito curaste a mi alma herida Finalmente me has dado tu amor frente amada Finalmente me has dado tu amor frente amada